Ya, ya se hambre. Ay Dios, pero no tengo ganas de hacer nada. Ah, pero a los pollos si les dio comida. Ah, pues si, porque cuando estén grandes les voy a matar uno para tu caldito. Ahorita. Ah, está muy chiquito. Vamos a ir a tu tía, Dory. Vaya, ¿qué? Va, voy a ir yo, tal vez, primeramente. Dios, ella los regalo un poquito. No, porque no tengamos, porque no tenemos ganas de cocinar. Ay, todo lo que juntamos, pues. Cambio a ella, como va a llegar el marido a trabajar, ya. Ya tiene comida ahí. Vamos a ir, voy a ir, te quedas vos aquí. Vale. Ahí regreses. Vale. Vaya, que ya terminé de hacer mi almuerzo. Pero, ¿será que lo dejo aquí? O lo entro. Voy a entrar, porque ya va a venir la soile y ella solo viene a pedirme comida. Teniendo ella su comida y no hacen nada. Ellas, por estar viendo el teléfono, o por estar viendo otras cosas, no hacen comida. Ni siquiera han hecho nada. Vaya, que mis tortillas, yo ya tortillas, y tengo mis tortillas, voy a guardar, porque... y no va a venir a que le de tortillas también. Por estar bien, por estar bien. Por estar bien, las cosas no hacen nada. Buenas. Doña Dori. ¿Qué pasó? Estoy aquí, acertándola. Ay, ¿qué calor va usted? Sí, la hija de... Quédeme bañar. Vamos a mandar a la abeja ahí. Oye, y eso que usted se bañó, y no anda con olor a algo ni nada, ¿se echó loción? Bien, me he hecho un poquito. Entonces, por eso. Ahorita andan a borocar las abejas ustedes. ¿Y qué hice de almuerzo? Nada, se ha molestado la venga, a ver si usted no tiene algo ahí, que me regale un poquito. Ay, yo soy la vida, que yo no hice nada, me lo hice, ni siquiera he juntado mis fuegos, ni nada. Yo no he hecho nada, ni siquiera he tortillado, mire, ni he ido a hacerme más, ¿a usted? Bien. No he tenido tiempo, mire, que anduve barriendo ahí el patio, y todo, y... y no he tenido tiempo, y ya vení rumando, y discúlpeme que le diga que no tengo nada, y no tengo tiempo para estar hablando ahorita con usted, pero me voy a poner a tortillar, viera. Ah, vaya. Entonces, ya que se va a poner a tortillar, yo mejor me voy. Voy a apretar a nadie. Ay, Dios, ya va a venir. Mi mamá, ojalá a mi tía le dé comida. Ya vine, mi hijo. Ya había comido. Y llegué a la tortilla, es bien mala. ¿Por qué? Dijo que iba a tortillar, él no tenía comida, y ni el maíz tenía ahí. Ay. Me dijo que disculpara, pero que no tenía tiempo. Mejor me vine, porque era señal que no quería que estuviera ahí cuando llegara su marido. Ojalá le estaba mal a comer. Y algo bueno tenía, porque yo todavía la miré que iba con el sartén para de... Si hubiera apurado usted, ¿dónde? Si hubiera visto. Lo que pasa es que me controla cuando ella voy, como que cuando ella viene ahí. Bueno, que cuando ella viene también nosotros escondemos la comida. y yo me puse. sí, pero ella no se da cuenta. Nadie sí. Pues por eso lo hizo, porque se dio cuenta. Porque siempre que iba, no lo daba. ¿Será que se da cuenta? Sí. Ay, ya sí, ya no monté nada. Sin embargo, hay que juntar el juego. ¿Lo juntás? Júntalo usted. Es que vos, mi hija, sos bien huevona. Solo por estar ahí con el teléfono, sos buena. Yo ya hice todo el oficio y usted no ha hecho nada. No, no ha hecho nada. Así que la huevona es usted. Yo ya arreglé aquí y vos no has hecho nada, nada, nada has hecho. Mentirosa. Mentirosa, sí. Pero para andar ahí con el novio, ahí sí nos dicen mentirosa. Y andas bien arregladita para irte con él. Ah, sí. ¿Qué hacemos de comer? No sé, ¿qué hay para comer? Aquí hay una sopita. Vamos a ver qué hay aquí. Hay dos huevitos. Y como solo va, ya está. No está ni Raja, ni Juan Carlos, ni su papá. Sin embargo, Carlos hay huevo. Entonces, sin embargo, Carlos hay huevo. Pero todo por tu tía Doris, mala. Pero está bueno. Usted, mamá, ya se dio cuenta que mi tía se está poniendo bien, madre. Y cuando viene otra gente, viene, me intentaste todo. Sí, dejarla. Pero, con Dios la va a pagar. Mirad lo que vos tenés tu bebé. No me pudo decir, llévalen que sea esto a la China, nada. No me pudo decir, no me pudo decir, no me pudo decir nada. No me pudo decir nada. Ni siquiera para mí no hay idea. O sea, yo pudo decirte todo. Pero vos tenés la culpa también, ¿no? Vas a visitar a tu tía. Ay, Dios. Es que la pereza caminar. Y a ver, pues, también, ¿no? Solo nos va a estar dando y no la vamos a ir a visitar. Solo cuando tenemos necesidad, la vamos a visitar. O ella tiene necesidad y viene. Pero ahí sí viene, en carrera. Sí, ¿verdad? Ahí le dice al marido, anda allá, allá te hacen el favor. Allá viene ella. Pero ya no hay que hacerle favores, ni a tu tío, ni a ella. Y ese juego, qué pena, la llamita. ¿Y qué querés que haga si no arde? Tu papá también bien huevón, no está buena leña. Es que ahorita, ¿en dónde quiere que haya leña seca, así, solo mojada, con la lluvia? Pues sí, pero. Ni seca, ni mojada, van a traer. Se van con tu tío, rumando ahí, ¿sabes a dónde? Se van a los amujerearse. Se van a los amujerearse, ¿va a ver las mujeres? ¿A ver las mujeres? Amujerearse, ahí pues, vos entenderme. No me da mi lengua, vos, así vos yéndote de mí. Es que me enojó tu tía. ¿Por qué la enojó? Porque no le quiso dar comida. Pero yo la miré que ella va al sartén para dentro. Que sea ricolito, me hubiera dicho, tenga, pero nada, no hay. Y me diga, es que ella va a venir comando, voy a ir a estar ni más, y me voy a poner a tosear, me dijo. Ella pensó que le iba a ayudar. Me hubiera dicho que me hubiera dar comida si la hubiera ayudado, pero nada. Solo quería que le ayudara de gorra. ¿Será que me creyó la zoila cuando le dije que no había comida? Ah, ¿qué me importa a mí? Que día lo que quiera decir. Pero donde le dije, voy a tortear, no fue quien de decirme, ah, está bien, le ayudo, si quiere le ayudo a hacer una de sus tortillas. Pero ni siquiera me dijo eso. Si ella me hubiera ayudado a tortear, yo le hubiera dicho, mire, tenga, ahí tenía un poquito de frijoles o algo, se lo hubiera dado. Pero no a ella le gusta ver. Todo lo fácil, todo lo fácil. Ahorita es a ver qué van a hacer. Pero de todos modos, aunque hable mal de mí, aunque diga que yo soy mala gente, aunque diga eso, que diga lo otro. No, bueno, que yo ya torté. Voy a que la apague mi fuego para que ella no se diera cuenta de que yo ya había tortillado ni nada. Si se dio cuenta, pues ella sabrá por qué fue que yo lo dije. Todo lo mismo. Ahorita mejor solo voy a esperar a que venga lo mal y vamos a comer. Ojalá no se le vaya a pared. No se le vaya a ocurrir a ella o a la china o a alguien venir cuando uno está comiendo. ¿Qué maña que tienen de venirse cuando uno está comiendo? Pero, que Dios me perdone. Si es su santa voluntad, perdonarme, que Dios me perdone. Pero uno tiene que aprender a ser mala. Yo parezco loca hablando solo. Pero vaya que me... Fui mala. Todos modos que me crean, ¿no? Ay, no, pero Dios mío, no tengo que ser mala. Quítame. Qué bien que soy mala. Ay, no, pero el niño de las chinas. Y lo que come las chinas, come el niño también. Pero por huevonas. Por huevonas. Que me hubieran venido a ayudar. Aunque sea hacer algo, yo les hubiera dado. Aunque ellas tienen ahí en su casa. Ellas tienen para comer, pero... más la china, suelo estar con el teléfono y la soy, como a ella le gusta que la china le esté diciendo lo que le mandan a ella los mensajes, por eso ni siquiera ella le dice nada, ya cuando ya las dos tienen hambre, ahí están hablando, ahí están diciendo cosas, pero bueno, bueno pues espero les haya gustado esta comedia, la verdad yo no soy mala, la verdad a mí me gusta compartir con los demás, pero como es un drama, una comedia, no sé cómo les pueda decir, pero espero les haya gustado, espero en Dios que sigan viendo nuestros videos, más adelante vamos a seguir subiendo más, va a ser de risas, de tal vez de tristeza, no sé, pero ahí Dios nos va a ir alumbrando la mente para ir haciendo las cosas, y suscríbanse a los que no se han suscrito, por favor suscríbanse a nuestro canal, Aprendiendo a Cocinar con el Chiflada, y ahí sí que, hoy la voy a despedir, sí, agradeciendo a todos los suscriptores que tenemos ya, y pidiéndole a Dios, y a todos los que miran nuestros videos, que se suscriban, y que dejen sus comentarios, y los que ya están suscritos, ya los que no están suscritos, un abrazo, y un abrazo para todos. Paso y amiguito, pues entonces, está bien, el saludo es, para Luis Adolfo Rojas, que me mira desde allá de Barberena, de donde yo soy, un saludo para Barberena, también para la mamá de él, Mónica Rojas, que Dios me los bendiga, a unas muy buenas personas, que Dios me los bendiga, siempre, y me los proteja de todo. Saluditos para todos. Así es, saluditos para todos, que Diosito los bendiga, y que sigan viendo nuestros videos, que le den like, que se suscriban, que comenten, y bueno. No somos huevón. No somos huevón, aclarándolo. Lo que pasa es que es un drama, y así tiene que ser. Ajá. Ni mi tía es mala. Algunos les vamos a enseñar cómo es que somos en realidad. Ni mi tía es mala, Lu. No, no. Realmente es bonito. Sí. Es bueno compartir uno con los demás, porque a mí me gusta compartir, y que comparten con uno también. No hay que ser como el dragón, solo para adentro, para adentro, y nada pasa. Así es. Aquí nosotros vivimos en el mismo lote, entonces lo que ella hace, me convida, lo que yo hago, le convida, y así. Así somos, no, no los negamos, nada. Bueno amigos, llegamos al final de este video, espero les guste, que Diosito los bendiga. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!